y bueno en este caso tengo una toyota 3.0 para cambiar la correda de entrada este es bien fácil tenemos el tensor que va acá vamos a cambiar porque se va demasiado y este que va abajo que va acá va así que empuja este que acciona automáticamente trabaja así bueno van a colocar tiene un agujerito acá se le prensa acá con la prensa está abajo se le pone un clavito o un alambre duro y una vez que se coloque la correa se le saca y ahí el tensa automáticamente por el cual ya está marcado acá y abajo antes de desarmar el mismo paso y tenemos la correa nueva vamos a estar colocando en el mismo punto que sacamos y bueno así que se le quería mostrar ahora en el próximo vídeo le voy a estar mostrando cómo armar todo me olvidé de grabar desarmando pero bueno y tengo que cambiar esta también la multiganal que está todo corteá y ahí se ve que está todo corteá miren el tensor automático tiene ahí abajo pero una llave 916 o 14 y ahí ya corre y